El gobierno encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Está transformando Oaxaca Banco del Bienestar Los recorridos hechos por nuestro presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador A lo largo del territorio nacional han logrado que sea él quien de manera directa palpe y sea testigo de las necesidades de nuestra sociedad Así como de la falta de infraestructura bancaria que existe a lo largo de nuestro país Provocando con esto una prolongada espera y largos recorridos para que miles de beneficiarios de los diferentes programas sociales puedan cobrar sus apoyos Problema que no solo se centra en los recorridos que algunas veces tienen que hacer las personas durante varias horas para poder llegar a una institución bancaria Eso sin contar las interminables filas y tiempo de espera que deben de estar formados para poder ingresar a una sucursal bancaria Sino los riesgos que implica el salir de las comunidades para dirigirse a las zonas comerciales Por eso la importancia de ampliar e impulsar el programa de bancos del bienestar a lo largo del territorio nacional Amigas, amigos, estamos en Tepeneme con las autoridades municipales y es un orgullo ver que aquí ya está el Banco del Bienestar Con este banco aquí se otorgarán todos los servicios Ahora vamos a tener cajeros y el servicio bancario en casi todo Oaxaca El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo Es el mayor dispersor de recursos de los programas sociales del gobierno federal Este banco tiene como principal bandera ser de carácter social Y entre sus funciones está el promover y facilitar el ahorro entre los mexicanos Así como su acceso al financiamiento Destacando la prioridad que se le da a quienes por años se les ha quitado la posibilidad De tener una cuenta bancaria o negado créditos por las exigencias de los diferentes bancos que hay en el país Así también se busca impulsar la inclusión financiera de toda la sociedad Y la única forma que hay para lograr esos propósitos Es tener presencia en localidades distantes y de alta marginación Para que los ciudadanos con poco acceso a este servicio sean beneficiados De igual forma, este plan de los bancos del bienestar Tiene como tarea el reactivar la economía en las poblaciones donde se instalen Ayudando al comercio local y el circulante de efectivo en esas zonas Un grupo muy importante para el gobierno de México y la economía son los migrantes Quienes con estas sucursales podrán enviar sus remesas a sus familiares Teniendo la seguridad que llegarán de manera segura Ofreciendo el mejor tipo de cambio en sus envíos Haciendo que el dinero que logran con gran esfuerzo en el vecino país del norte Rinda más y beneficie en demasía a nuestra nación De igual forma, se busca atender a mujeres y a jóvenes Especialmente de 15 a 17 años Con la finalidad de incluirlos financieramente en la sociedad En este programa se planea invertir 10 mil millones de pesos en 2020 y 2021 Para construir 100 sucursales del Banco de Bienestar al mes Hasta llegar a las 2.700 sucursales Y esperando que para el final del sexenio La institución cuente con 7 mil sucursales Oaxaca, por su orografía, contará con 253 bancos del bienestar Los cuales estarán ubicados en los municipios considerados con marginación y alta marginación Pensando principalmente en acercar todos los programas sociales a quienes habitan estos municipios Todo esto gracias al apoyo de las autoridades municipales y agrarias Que donan los espacios donde se están construyendo Al día de hoy, Oaxaca cuenta con 44 sucursales y 59 sedes que están por iniciar Hoy, el compromiso es grande con Oaxaca y con su gente Esta cuarta transformación avanza Siempre recordando que por el bien de México, primero los pobres El trabajo sin descanso de nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador No da tregua Que con honestidad y mucho amor por nuestras tierras Hoy está transformando a Oaxaca Muchas gracias Presidente Andrés Manuel López Obrador Por su amor a Oaxaca Unidos somos la esperanza de México ¡Ale prefiero! ¡Ale prefiero! ¡Ale prefiero! Gracias por ver el video.